Hola artista de todo el mundo, empezaremos haciendo este árbol y vamos a empezar con una base y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones, nos guiaremos del boceto que adjunte a continuación y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones, nos guiaremos de nuevo y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones, nos guiaremos de nuevo una vez hayamos concluido el boceto base empezaremos a hacer ramificaciones, el truco está en que cada punta del tronco va a tener de 2 a 3 ramificaciones más como si se tratasen de venas, pues este efecto hará que tenga mucho más volumen y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones, nos guiaremos de nuevo y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones entre la marificaciones de los tres y luego vamos a ir wash poligias de dierias y las ramificaciones de los tres y luego vamos a ir arrancando con la tierna marię y luego vamos a ir arrancando con las ramificaciones, las ramificaciones de los tres y luegoogenla y los dos tres frente a la pierna çıkan que el problema a hacer y la μέra de성이 MUCHO亞 PACA, niños exporto su Manipar al который sube su 어제 por aquí dibujaremos la raíz bueno esto es como algo opcional aquí lo haré para que tenga un poco más de peso este árbol pero no es necesario dibujarlo y 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 Gracias.